Yo creo que cometí muchos errores en mi carrera, decisiones muy malas, muy malas. Hice un partido práctico así todo, que la rompí y todo, y me subieron de frente al primer equipo a pedido de los mismos jugadores. ¿Jugadores? Sí, 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 me acuerdo que los batons, estaban todos ellos, que yo estaba para estar en el primer equipo. Tanto que estiré la pierna y me rompí así. Fue mi agarro número 4, creo. De hecho hay una etapa que no sabe mucho la gente, yo en La Coruña sufrí depresión, yo tuve depresión. ¿Sientes que todavía tienes mucha carrera por delante? Dejé de sentirlo por mucho tiempo, yo creo que mi carrera fue más a menos. Debí quizás creer más en mí, pero yo no confiaba en mis piernas. El número de agarros que he tenido han sido más de dos cifras. No te creo. Yo he hablado con los clubes en los que he estado y le dije, se pidió por favor que no publiquen mi lesión. Recuerdo que fui al nutricionista de Messi en su momento, busqué todo, gasté todo lo que tenía que gastar para poder ir a recuperarme. Y hasta una foto que el profe Daniela me tenía la camiseta volteada, yo me quedé en la casa meses sin salir. ¿Llegó alguna vez a mayores hacerte llegar saber que lo que pasó con Alianza fue grave? Este programa llega gracias al auspicio de RETABET. ONDA Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva temporada de Cojo y Manco. Hoy con un gran invitado. Hace mucho tiempo que quería conversar con él, saber qué piensa. Hoy nos acompaña Beto, a Silva Beto. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Encantado de estar acá, gracias por la invitación. Encantado de poder platicar un poco de todo. Bueno, bacán. No eres mucho de dar entrevistas, así que primero, gracias por elegirme. No, no soy. Lo que pasa es que yo tuve mucho tiempo en mi vida, en ese boom que tuve en mi carrera, me tocó a mí hablar un montón. Porque me llamaban, porque entonces, si bien es cierto, todavía tengo esos llamados y todo, yo prefiero por el momento no hablar. Porque creo que ahorita no tengo mucho de qué hablar, ¿no? Por temas futbolísticos, por así decirlo. Porque, bueno, esto es un poco más quizás personal, ¿no? Para saber un poco mi vida, ¿no? Pero el tema futbolísticos creo que he hablado un montón y en el momento que me toque nuevamente figurar un poco más y aparecer un poco más, me tocará hablar más de fútbol, ¿no? Mira, mira. Mira, qué mirada interesante, ¿no? 27 años. ¿Sientes que todavía tienes mucha carrera por delante? Mira, hoy sí, ¿no? Dejé de sentirlo por mucho tiempo. Yo por muchos años dejé de sentirlo. Se me fue, por así decirlo, las ganas por mucho tiempo. La pasión, ¿no? Perdí un poco el interés en lo que era mi carrera. Que muchos me dicen, sí, pero ¿cómo puedes, no? Si eres futbolista, el sueño de todos. Eso a veces es muy fácil, ¿no? Pero uno cuando ya vive tantos años de esto, ¿no? Y pasa por tantos altibajos. Y más en mi carrera, que fueron muchos altibajos y muy agresivos, por así decirlo. Me costó mucho y por un tiempo debió a muchos temas personales, lesiones, etc. Sí, se me fue perdiendo ese amor, ¿no? Que tenía por el fútbol, ¿no? Me lo hicieron saber entrenadores que me conocían mucho. Y yo no lo asimilaba hasta que llegó un punto en que sí, dije, oye, lo estaba perdiendo, ¿no? Así que hoy te puedo decir que lo estoy recuperando. Ya lo recuperé. Así que hoy mi deseo es seguir para adelante, crecer todavía un montón. Y sé que todavía me queda mucho de carrera. ¿Cuáles son esas cosas que te pasaron, que hicieron que pierdas el sentimiento, quizás el sueño por el fútbol? Yo creo que en la carrera de un futbolista, como todo en la vida, uno empieza de menos a más, ¿no? Y yo creo que mi carrera fue de más a menos. Entonces, eso a mí me tocó tocar un pico de emoción muy alto, ¿no? Adrenalina muy alto a mi corta edad, temas económicos, temas de joven, temas de todo lo que significaba yo en ese momento. Y en mi carrera, debido a ciertas lesiones, ciertas caídas que tuve muy drásticas, como que fueron picos para abajo, ¿no? Entonces, eso te hace ya no volver a sentir esa adrenalina, no volver a sentir esa emoción que sentía. Y te preguntas, ¿no? Oye, si acá estaba acá y ahora que soy mayor estoy más abajo, ¿cómo vuelvo arriba? Entonces, había perdido esa lucha, ¿no? Era como una lucha de volver. Y eso fue lo que me pasó. Por eso había perdido mucho esa adrenalina, más que todo. Se podría decir, como se suele hacer en el argot callejero, ¿te mareaste? Mira, no, porque yo me considero... A ver, siempre he sido muy sencillo. A mí, difícil que me llenen los ojos temas materiales, ¿no? Con el tema de marear, puede ser por temas materiales, puede ser por tema de creerme superior a los demás, o creerme más jugador que los demás, ¿no? Porque yo siempre fui muy sencillo y creo que por eso muchos compañeros me tienen mucho cariño. Creo que yo soy siempre bien querido en los grupos, o espero, no sé, capaz que me están matando por atrás, pero yo siempre he sido muy querido. Porque yo no, al contrario, yo hasta el día de hoy se puede decir que, bueno, hoy me toca estar en un club que quizás hay jóvenes que no han vivido ni la mitad de lo que he vivido yo, y sin embargo vienen, me meten en un lapo, me abrazan como si fueran mejores amigos. Y es porque yo siempre he permitido eso. Y es porque yo nunca me he sentido más que nada, al contrario. Yo creo que a mí me vino todo muy rápido por cosas que habré hecho en su momento, y lo hice bien, y eso creo que no es ningún secreto. Y fue un boom muy grande, ¿no? Pero nunca se me subió a la cabeza eso, al contrario. Yo creo que sufría yo de no creer lo suficiente en mí. Debí quizás creer más en mí, ¿no? En el momento que me tocó estar afuera. Porque hoy en día el fútbol es más de lo que te lo crees, de lo que realmente puedes llegar a ser. Qué interesante esa parte. Debí creer más en mí. ¿En qué aspecto, por ejemplo, debiste creer más en ti? ¿Creíste que solamente con el fútbol era suficiente? ¿Va por ahí o va por otro lado? No, por ejemplo, yo también, pero, por ejemplo, en el tema de mis piernas, ¿no? Yo, mi carrera, pensaba que no, que solo me pasaban cosas a mí. Yo tengo casos de compañeros que le han pasado cosas mucho peores. Yo he tenido lesiones musculares únicamente, pero yo no confiaba en mis piernas. Yo me tocaba, a ver, yo creo que soy un jugador con mucha claridad de juego, ¿no? Veo muchos espacios a veces que puedo meterme y no lo hago o no lo hacía por simplemente miedo a romperme. Porque a mí no me tocó romperme en las prácticas donde nadie me ve. Me tocó romperme en los estadios donde todo el mundo me veía y era siempre un algo de crítica, ¿no? Entonces ya pensaba, o cuando me tocaba correr al fondo a máxima velocidad, me aguantaba un poco más. Y eso que hay entrenadores que me han dicho, tú aguantándote un poco más, llegas a la misma velocidad que los demás. Pero imagínate si no te aguantaras. Y es verdad, porque a veces me aguanto porque digo, no, no puedo pasar esto de nuevo, no me puede venir esto de nuevo. Porque ya me ha tocado, ¿no? Yo he tenido, si te digo, los números de desgarros que he tenido han sido más de dos cifras. O sea, han sido números altos. Entonces, eso a veces la gente no sabe. Desaparezco, por ejemplo, tres meses de la calle. Todo el mundo dice, ¿dónde está? Es porque estaba lesionado. Yo he hablado con los clubes en los que he estado. Le dije, por favor, que no publiques mi lesión. O sea, por favor, no diga nada. Dígale que me torcí el tobillo. Dígale que estoy enfermo. ¿Me entiendes? Entonces, o dígale en ese momento, infelizmente, el tema del COVID. Oye, sí me dio COVID, ¿no? Pero, oye, mi COVID se alargó. Y es porque tenía un tema también. Entonces, ha sido feo, ¿no? Ha sido bien complicado. Y eso, quieras o no, otro jugador que quizás no tenga la misma técnica, calidad, lo que tú quieras, pero siempre está disponible, llega a tener ese ritmo de juego. Te supera al final, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que me fue perdiendo un poco de confianza en mí. ¿Sientes que tienes o has tenido mala suerte con eso en particular, las lesiones? Mira, fíjate, yo creo que sí, porque yo me cuidaba mucho. O sea, yo era muy profesional, siempre he sido muy profesional, muy profesional. Me tocó a mí, hasta me acuerdo que fui al nutricionista de Messi en su momento. El que está en Italia, busqué todo, gasté todo lo que tenía que gastar para poder ir a recuperarme. Bueno, estuve con genetistas, estuve con todo. Y eso que lo de la genetista me mejoró un poco. Pero no pasaba por ahí, ¿no? Pasaba por un tema, creo yo, mental. O sea, un tema de que si tú corres pensando que te vas a romper, te vas a romper en algún momento. Entonces, yo corría pensando así. Entonces, ya no había alimentación, hidratación. En un momento tomaba aguas de coco. O unas aguas de coco que me costaban 20 soles. O sea, me tomaba dos al día y tenía que gastar en todo eso. Y decía, ¿me entiendes? Cuando todo el mundo toma agua. Entonces, todo eso. Me psicoseaba, ¿no? Todo el mundo me decía, no te psicosees, pero es difícil. Es difícil ya a ese punto. Y queriendo tanto recuperar y recuperar tu carrera que me daba eso. Pues no, eso era lo que me tenía. ¿Lo tratabas? Sí, lo he tratado. He tenido unos oficios espectaculares, ¿no? Que sí, también me decían lo mismo. ¿Solo desde lo...? No, el tema psicológico. Me ha tocado tener psicólogos deportivos. Ahora último, Melgar, tuve uno. Pero yo no soy... El problema es que yo también tengo... Creo que ese es mi error. Que a veces escucho muchas cosas y no las creo. Y eso está mal porque capaz que no estoy valorando el trabajo de un psicólogo. Pero siento que a veces dentro mío le digo, ¿no? Lo escucho, le digo sí, sí, pero dentro mío pienso otra cosa. Entonces eso está mal, ¿no? Porque yo no soy psicólogo, no he estudiado para eso, no tengo ni idea, pero en mi cabeza. Entonces a veces es bueno la ayuda de un psicólogo, pero conectar de esa manera en que tú le creas realmente, ¿no? O que llegue de una manera en que conecte contigo. Entonces yo creo que no he tenido esa conexión como para hacerme creer. Creo que a mí lo único que me ha hecho conectar conmigo ha sido el tiempo. Pero se fueron muchos años de carrera en eso, ¿no? Se fueron muchos años, sí. Sí, mira, qué interesante, ¿no? Porque normalmente el psicólogo logra convencerte de que lo que te está diciendo es parte de un problema que tienes que solucionar. Sí, sí, sí. Y si no logra llegar a ese mensaje a ti, es casi imposible que lo valores desde lo que significa. O me llega, pero se me va, ¿me entiendes? No lo interiorizo, ¿no? ¿Eso no lo has, digamos, mejorado todavía? No, no, no. A mí lo que me mejoró, bueno, ahora último me vengo jugando ya, he jugado como 12 partidos, 13 partidos, he jugado 80, 90 minutos sin problema, ¿no? Bueno, con Carlos Decio, que es ahora el técnico y con el comando técnico, que la verdad que desde que llegué me han dado un poco que para mí ese es mi psicólogo, ¿no? Para un jugador a veces te puede tocar un psicólogo bueno o un entrenador bueno que a ti te cambie un poco el chip, ¿no? Y eso que a veces me grita todavía porque tengo para correr a full y corro todavía a media caña a veces, ¿no? Cuando estoy un poco acalambrado al final del partido todavía y me agarra y me grita de una mano, ¿me entiendes? Porque él sabe que todavía doy para más, ¿no? Pero ya me lo dice de una manera en que yo ya no corro con ese temor, ¿no? Entonces eso para mí es beneficioso, ¿no? Y ya lo después, tema futbolístico en sí creo que nunca he desentonado, ¿no? Creo que en el sentido de la pelota en sí no he desentonado. Veo muchas críticas, ¿no? Que Beto no la puede parar, que Beto que esto, que Beto que lo otro. Pero ustedes se ponen a ver realmente el partido. Cada jugada mía yo no pierdo muchas pelotas, ¿no? Yo soy de los jugadores que cuando pasa la pelota por mí trato de hacer algo distinto, ¿no? Entonces a mí me pueden criticar por las lesiones, lo que ustedes quieran. O porque capaz no hacer goles, ¿no? Cosa que, bueno, ya llegaremos a eso. Que tampoco, nunca he sido tan goleador, por así decirlo. Nunca he jugado ahí metido al área, ¿no? Entonces es algo que a mí me han creado un jugador, la misma red, las personas. Me han creado un jugador esperando quizás una expectativa y yo era totalmente otro jugador, ¿no? ¿Eso te afecta? Me afectó, sí, cuando era más joven como el tío. Me he tocado muy joven. Me tocó a mí ser el albo de... No críticas, ¿sabes? A mí me empezaron las críticas a los 22 años, por ahí. Porque desde mi 18, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Fue bien. A mí me tiraban arriba. O sea, no sé si te acuerdas que era... Y de la nada, cuando me tocó el paso por la alianza, que, bueno, fue infelizmente trágico, ¿no? Malo. Nos catalogaron a todos como jugadores de un nivel mediocre, ¿no? Que no era así. Había jugadores muy talentosos. Hay jugadores que... Carlos Asco, y son un montón de jugadores que siguen jugando y siguen vigentes en la selección. Entonces, son buenos jugadores. El tema es que nos pusieron a todos en el mismo paquete, ¿no? Que lo merecíamos, capaz, por haber descendido con un club tan grande y teniendo un equipo tan bueno, ¿no? ¿Qué pasó ese año? ¿Es un diagnóstico personal más que nada? Sí, mira, yo creo que la pandemia nos golpeó, ¿no? La pandemia, si es cierto, cuando yo llegué a Alianza, fue antes de la pandemia, pero poquito. Nos tocó un partido con Nacional, nos tocó un clásico ahí. Si es cierto, perdimos esos dos partidos. Con Nacional jugamos bien. Perdimos por un gol al inicio del partido, que fue trágico, pero lo demás jugamos bien. Y con la U, la U venía fuerte, era en su cancha. Podía pasar, ¿no? Perdimos ese partido, pero no jugábamos mal. El tema es que el equipo ahí, yo lo veía muy bien. Vía que teníamos un equipazo. El tema es que después la pandemia, la para, las canchas cerradas, jugar sin público. Tú sabes que Alianza en muchos es el público también. O sea, su público, ¿me entiendes? Te hace sentir otra cosa. La energía es... Entonces, nosotros jugábamos con la carga de jugar en Alianza, pero sin público. Entonces, hay otros que su equipo capaz nos ganaban porque jugaban sin carga, jugaban sin nada. Y en Noval no había público. Entonces, yo creo que eso influía mucho. Hubieron muchos lesionados, muchos lesionados. Quizás por la no preparación muy buena en pandemia. Es difícil para un preparador físico prepararte en pandemia, ¿no? A través de un Zoom. O sea, es muy difícil. No lo hacen todos al mismo ritmo. Otros se matan, otros lo hacen más despacio. Porque no está ahí encima. Había que hacerlo porque era en vivo y todo. Y en eso sí le ponían mucho énfasis. Pero no lo hacen a mi intensidad. Pues otros decían, oye, en mi departamento no tengo espacio. Y otros decían, oye, tengo una cancha acá en mi casa y corro a full. Entonces, era difícil, ¿no? Y capaz que eso nos golpeó mucho. Nos relajamos mucho. Porque equipo había. O sea, hubo un partido. Me acuerdo que entró, no sé, cambió técnico. Entró Daniel Amet. Se ganó 4 a 0 a Melgar. Que era un equipazo también. Entonces, te preguntás, ¿cómo ganan 4 a 0 si no tienen equipo? Había equipo. El tema es que era un tema psicológico. La gente estaba muy golpeada. La gente estaba muy golpeada. Aparte, el problema fue jugar de una determinada manera como quería Mario Salas. Que de repente fue muy papista. Sí o sí hay que salir jugando. Y si eso no te salía. Y ya cuando el equipo no levantaba, no levantaba, no levantaba. Era, vamos a hacer lo más práctico que se pueda. Sí, yo creo que había que acomodarse. El entrenador, que hubieron 3 entrenadores. Que eran los 3 campeones acá en el fútbol peruano. Con equipazos y todo. Grandes entrenadores los 3. A su manera. Pero creo que Mario Salas era más intensidad. Más presión arriba. Más fútbol dinámico. Por ahí el profe Dandochea era un poco más juego largo. Más aguantar la arriba. Y el profe Daniel Amet también un poco más de... Un poco de los dos, ¿no? Pero había que acomodarse a eso. Y eso lleva tiempo. Tiempo que no tuvimos en la pretemporada. O sea, tiempo que el profe pedía una intensidad. Y a veces no llegaba a esa intensidad. Porque no estabas preparado para eso. Entonces, eso fue lo que costó un poco. Y hasta el mismo profe Salas, el profe Amet. A todos los pusieron al mismo saco. Terminaron siendo entrenadores que supuestamente decían... Y eran grandes entrenadores. O sea, grandes entrenadores que han sido campeones acá. Que han tenido grandes equipos. Entonces, como te digo, todos entraron en el mismo saco. Y había gente muy capacitada. ¿Crees que hay que pagar el precio de algunos resultados que uno vive en el fútbol? Sobre todo como futbolistas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que pagar el precio. Estamos en el deporte más mediático, más apasionante que hay. O sea, y que la gente más va, más apoya, ¿no? Más gasta, por así decirlo, en sus equipos. Aquí es la realidad. Ir al estadio y todo. Pero creo que a veces ya lleva un tiempo, ¿no? Y a veces cuando se hace muy largo también ya está, ¿no? O sea, a mí hasta el día de hoy me crucifican por muchas cosas. A Carlos, a un montón de... A los profes, ¿no? Y no es así. O sea, hay un punto en que ya está también, ¿no? Ya pasaron la página, ya fueron campeones, ya todo bien. Pero quedamos en ese trágico momento, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo llegas a Alianza? ¿Te llamas Bengo Echea? ¿Se habló alguna vez? Mira que como no sueles hablar mucho, nunca se supo porque se especuló de Cristal y Alianza y que se decidió venir a Alianza. ¿Cómo fue ese tema? Mira, yo en ese momento estaba Gustavo Ceballos, ¿no? Ellos me habían querido llevar hace mucho tiempo a Alianza, cuando yo estaba en Argentinos Junior, cuando antes era Tigres y no se dio, ¿no? Porque, bueno, había clubes afuera que todavía eran también enormes, ¿no? Y era linda experiencia estar afuera. Y en un momento yo estaba en España, en La Coruña, lindo club también, espectacular. Yo estaba tranquilo, pero yo tuve un tema ahí de... Yo llevaba casi un año sin ver a mi hijo. Yo tenía un hijo grande acá y lo llevaba sin ver y no me lo podía llevar tampoco. Y por todo el torneo y todo, y era por Zoom nada más. Y hubo todo un tema ahí, que fue bien complicado. Entonces yo tuve que decidir, pues, ¿no? Tenía la propuesta de Alianza, tuve una propuesta de Cristal. De hecho, hablé con, mejor hablé con Lobatón, hablé con los dirigentes ahí. Y el tema es que Alianza estaba muy convencido de tener en ese momento. O sea, Alianza me planteó un proyecto enorme, me planteó... Yo no quería llegar a probar en ese momento a Perú. Si yo venía de La Coruña, que me quedan tres años, ¿no? Venía a un lindo club. Yo pertenecía a Tigres, estaba prestado a La Coruña. Y me iba bien, estaba jugando tranquilo. Y me quería un club en Perú. Yo no iba a venir por seis meses, un año, ¿no? Yo también sentí que, bueno, en Cristal querían hacerme eso. Un año, ¿no? Con la opción de renovar. Y Alianza me dijo, no, vienes acá y te damos el proyecto. Y queremos que tú seas Beto nuevamente, voy a hacer la selección y todo. Entonces eso fue lo que me llenó los ojos, ¿no? Cómo insistieron en eso. Porque yo también tenía conversaciones con Cristal. No fue mucho por el tema económico, ¿no? Porque al final, o sea, no es que me había ido mal, no es que yo necesitaba en ese momento. Pero sí fue por un tema de proyecto como club, ¿no? El equipo que iban a armar, yo vi el equipo que iban a armar. Había jugado con varios, ¿no? Con Bayón, con Carlos. Entonces dije, bueno, un equipazo se arma y hacemos algo lindo, ¿no? Me critican también los hinchas de Cristal mucho por eso. O sea, ¿por qué no viniste a Cristal y todo? Fue por el tema de la plata. No fue nunca por el tema de la plata. Fue por el tema del proyecto. Cristal me daba la opción a mí de probar si volvía a estar bien y si no, quedaba al aire. Y a mí me daba la opción Alianza de poder tener algo a largo plazo. Entonces eso para un jugador es espectacular. Entonces más para mí que quería recuperarme, ¿no? Entonces, y Alianza siempre se portó muy bien conmigo. O sea, eso, si bien es cierto, después me fui por un tema de que ya no había conexión con los hinchas. Sentí que me iban a presionar mucho. Y también porque Vallejo en ese momento me... Yo necesitaba un poco salir de lo que eran las críticas, ¿no? Empezar a disfrutar, ¿no? Yo no lo estaba disfrutando. Entonces por eso opté por Vallejo, pero Alianza siempre se portó, la verdad, muy bien. Por eso le fue después como le fue, ¿no? Esto desde el plano deportivo, pero en el plano personal querías volver a Perú por el tema de que no veías a tu hijo. Sí, también quería volver por el tema de que no veía a mi hijo. Más que todo por eso, ¿no? Entonces, ese fue un motivo también, porque si no me hubiera quedado allá. El principal probablemente. ¿Por qué no te quedaste allá, no? Una ciudad espectacular, un club espectacular, ¿no? En ese momento estábamos peleando abajo, pero era un club espectacular. Había un montón de figuras, era un club enorme. Me querían mucho ahí, así que fue por ahí, ¿no? Me costó irme, pero ya tenía que tomar una decisión en el tema personal, ¿no? ¿Llegó alguna vez a mayores o algo que tú dijiste, eso ya no puede ser, se salió de las manos, el hecho de hacerte llegar saber que lo que pasó con Alianza fue grave? ¿Te sentiste amenazado? ¿Te sentiste en algún momento que ya no querías saber nada más de cosas como esa? No, en el tema, bueno, extracampo, ¿dices? No, a ver, sí, o sea, yo entendía. O sea, ¿hasta qué punto el futbolista sabe que es parte de la crítica? ¿Y en qué momento te das cuenta que esto ya cambió? ¿Es normal la crítica? ¿Y en qué punto tú dices, guau, esto sobrepasó los límites? Sí, no, yo creo que sobrepasó un poco, ¿no? Porque era de esperarse, o sea, era, había mucho enojo, ¿no? Yo me acuerdo en el estadio en el último partido, no nos salía nada también, o sea, yo me acuerdo que estaba en la cancha y le decía, Marcio Volverde nos metió un gol casi a la media cancha, la metió al ángulo, yo le dije, pero ¿cómo pateas así? O sea, me acuerdo, y me dice, yo pateé nomás, ni siquiera apunté ahí, la pelota, o sea, era mucha saladera junta, entonces, yo también entiendo eso, pero entendí que la gente estaba afuera del estadio, estaba bien enojada, ¿no? Y sabíamos los jugadores. ¿Dolor más enojo? Sí, dolor más enojo, me acuerdo que hasta hubo una foto que el profe Daniel Ame tenía la camiseta volteada, cosa que él no la había volteado. A él, el chofer del bus fue el que nos dijo, oye, voltense las camisetas, porque si no, no me van a reventar el bus. O sea, y Daniel en su, o sea, se cambiaron así porque le pedía al tipo, oye, volteense la camiseta, volteense, capaz que es jugador más vivo, el peorano ya sabía que no iba a ser, yo por ejemplo pensé, dije, no, no lo voy a hacer porque después, peor. Y los profeos, como que normal, ¿no? Como un tema de así, de lo que había dicho él, y terminó siendo, creo que él mismo le tomó la foto, o sea, fue algo que no, no, terminaron linchándolos por algo que ellos no tenían ni idea que había pasado, ellos pensaron que la magnitud era que lo hacían a meter piedrazos, qué sé yo, pero no fue así, ¿no? Nos sacaron con seguridad, el enojo del hincha era inevitable, yo me quedé en la casa meses sin salir, ¿no? No solamente yo, varios jugadores. Es momento de agradecer a nuestro auspiciador principal, por supuesto que a Retabet, si estás disfrutando de esta entrevista, no te pierdas este mensaje, regístrate en Retabet con el código COJUIMANGO, hay que escribirlo todo junto y en mayúsculas, y al ingresar y depositar desde 10 soles para tu primera apuesta, si no la ganas se te devolverá hasta 600 soles en apuestas gratis. Este bono de Retabet es sin roll over, recuérdalo, este bono de Retabet es sin roll over, además que al registrarte activas el bono de casino para los 50 giros gratis, así que ya lo sabes, hasta 600 soles en apuestas gratis es lo que te devuelve Retabet. Y se viene el clásico, por supuesto, del fútbol peruano, universitario paga 1.76, ese local 5.10 paga Alianza Lima, 3.32 el empate, la doble oportunidad, o sea, que gana la U o empata 1.16, que gana Alianza Lima o empata 1.88, esta y muchas más cuotas las encuentras, por supuesto, en Retabet. Sigue viendo la entrevista, Rey, que está muy, muy, muy reveladora. No, después, bueno, todavía seguía un poco la pandemia, seguía todo eso, entonces eso nos ayudó a que todavía no nos quizás presionen tanto, pero sí, yo no salí por meses, sí, entendí el enojo y apagué las redes, apagué todo. Más que redes, una cosa es redes, otra cosa es tema físico, y si bien es cierto, nunca llegaron a nosotros, pero yo entendí el enojo de los hinchas, prefería no cruzarme con nadie en la calle. No entrar a redes es difícil, ¿borraste las aplicaciones? Borré todo, borré todo, hasta hace unos años ya que me fui a Vallejo, pero sí, borré todo, no quería ver nada, pero yo sabía lo que me iban a decir, de todo, y unas cosas que me decían jugador de vidrio, jugador de vidrio, jugador de vidrio, eso te entendía, pero después cuando me empezaste a decir jugador mal, lo que no sabes pararla, que esto, que lo otro, ni siquiera tuve la oportunidad de jugar mucho en alianzas, jugué creo que tres partidos menos, entonces no me pueden, entonces sí, eso más que todo, sí fue grave la cosa. ¿Cómo fue vivir los momentos prósperos? Porque hemos hablado mucho de los temas, cómo has enfrentado todo esto, que ha sido difícil para ti, pero hubo un momento que a los 18 años, haces el gol contra Vallejo, titular en Sporting Cristal, vas a la selección, debutas, ¿cómo fue vivir esos momentos? ¿Cómo te sentías a los 16, 18? Yo me sentía en ese momento merecedor, de lo que estaba pasándome, porque creo que yo he pasado por mucho en Cristal, en las inferiores, siempre me han tratado súper bien, siempre me han tratado como un jugador a destacar, eso es algo que Cristal tiene muy bien, que es poner el ojo a un jugador, y formarlo de una manera adecuada, bueno, finalizar mi formación ahí, y yo sentía que había trabajado mucho para eso, me había preparado muchísimo para ese momento, tanto en tema de la potencia, de la velocidad, todo me había preparado mucho, y yo estaba esperando mucho mi oportunidad, porque teníamos delanteros muy buenos, estaba el Chapa Blanco, el Picante Pereira, eran delanteros de mucha jerarquía, yo estaba esperando la oportunidad, no comías ansias, como se dice, no, no comía, era como que para mí, ya ser suplente en ese equipo, que estaba en el 2013, ad víncula, para mí estaba bien, yo disfrutaba, es más, me acuerdo que todavía no salía en la banca Pedro Aquino, Zúcar todavía no estaba tanto en la banca, después ya fueron figuras ahí, pero yo todavía era de los pocos jóvenes, con Cossío, que estábamos en el primer equipo, y eso para mí era, no jugaba reserva mucho, entonces yo jugaba siempre, estaba ahí en la banca, para mí eso ya era espectacular, pero llegó un punto en que se lesionaron los delanteros, me tocó a mí, y la agarré y no desaproveché, pero también todo se unió, porque a veces tú puedes decir, hoy me oportunidad, hoy la voy a romper, pero si tiene que dar muchas cosas, eso pasa, o sea, no solamente jugar bien, tiene que, en defensa tienes que agarrarlo, capaz un poco es concentrado, capaz que, ¿me entiendes?, porque eso es el fútbol, es de momentos, entonces ese fue mi momento, fueron mis momentos, porque fueron varios partidos que destaque, pero jugaba con esa tranquilidad que tenía, que los jugadores de atrás, más experimentados, che pudo, entonces me dan la confianza de que, oye, tú puedes perderla, tú agárrala, tú la puedes perder, no pasa nada, acá cuando estamos nosotros parados para recuperarla, te la vamos a volver ahí, tú la puedes perder, y cuando juegas así, juegas tranquilo, y vas, y vas, y vas, entonces yo no miraba para atrás, y me daba siempre para adelante, entonces terminaba haciendo esos goles, creo que fue así, creo que eso, hay jugadores que a veces necesitan ese apoyo, sin la presión, que ya se había generado, en el entorno también, sí, 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 la presión, eso se la llevaban los grandes, eso siempre nos decían los Batón, yo me acuerdo, los Batón, Cheput, nos decían, Casulo, nos decían, ustedes dedíquense a jugar, divertirse, porque la presión la llevamos los grandes, la presión acá, si perdemos, los grandes tenemos la culpa, y si ganamos, los chicos son las estrellas, entonces, ustedes tienen nada más la de, la de hacerla bien, entonces, con responsabilidad, no es lo único que me pedían, responsabilidad, para no perderla, no hacer este, y yo jugaba con mucha responsabilidad, y cuando empecé a hacer esos goles, me salía todo, 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 entonces, nada, creo que fue una linda etapa, yo me acuerdo que uno de los días más felices de mi vida, si no es, un día más feliz, después de, bueno, mi matrimonio, el nacimiento de mis hijos, el tema del fútbol, fue el día que terminó ese partido con Melgar, yo estaba triste, estaba triste, pero pasó de ser tristeza a felicidad, en la final, que había hecho un gol, todo, que perdimos, sí, que a Melgar te vendí un equipazo, estaba por cualquiera el partido, entonces, perdí, me lloré, todo, estaba triste, llegué al aeropuerto, me acuerdo que Daniel Amed me dijo que Gareca me iba a convocar, que les había dicho que me iba a convocar, que me había ido a ver ese partido, entonces, pasé de la tristeza, a la felicidad, pero claro, sin esa, yo me quería ir campeón, no, entonces, yo me quise ir campeón de ahí, sí, claro, fue tu oportunidad más cercana, no, con gol incluido en Arequipa, sí, bueno, en el 2014 campeonamos, en el 2014 campeonamos también, jugué bastante, pero titular, así siendo destaque, sí, era mi oportunidad, y creo que era para nosotros, teníamos un equipazo, habíamos hecho un gran partido al final, tú ahí, sí, la verdad que pues, siempre le digo a Bernardo, ¿no?, que cómo te queda la pelota, tienes una suerte, porque él me dijo, qué definición, qué definición le quedó ahí, claro, y nos ganó, y fue una pena, la verdad que sí, sí, fue duro ese momento. Sí, era merecido para el que lo ganase, ¿no?, porque los dos habían hecho un campañón, y venían de dos finales consecutivas. Y dos finales, sí, sí, mira que tienen muchos jugadores que siguen todavía ahí en Beledar, eso habla muy bien del equipo, del club también. Diez años después. Sí, imagínate. Igual, tu inicio no fue bueno, porque el día que debutas, con Mosquera, te lesionas a los 30 minutos, o antes, sales a los 30. Sí, mira que... Eso debe haber sido durísimo, para un jugador joven, entrar y alianza y clásico, y me ligero, y lesionarte y salir es, puta madre. Qué grave, era así, y mira, fíjate que, cómo me agarró a mí, yo tenía 16 años recién cumplidos, ¿no?, chiquillo, me acuerdo que el churro de Melgar, habla con Mosquera, y yo no paso por reserva, yo paso de frente, de la sub 17, sub 18, al primer equipo, con 15 para 16 años, ¿no?, y me acuerdo que esa semana, entrené una semana, hice un partido práctica, así todo, que la rompí, todo, y me subieron de frente al primer equipo, a pedido de los mismos jugadores, ¿no?, que me suban al primer equipo. Ah, mira, los jugadores, sí, sí, recuerdo que los atones, estaban todos ellos, sí, dijeron que yo estaba para estar en el primer equipo, y, y de ahí hubo una semana que, a esa época, que no sé si había bols en minutos o no, creo que sí, sí, sí había, ¿no?, pero la, pucha, esa semana, con una facilidad, me divertía, ¿no?, la verdad que me, me da, Cristal es un equipo que siempre ha jugado muy bien, yo encajaba bien en el sistema de juego, ¿no?, no era tanto de luchar, era más de jugar, entonces encajé muy bien, y Mosquera, eh, me dice que voy a jugar titular el fin de semana, contra Alianza. ¿Qué día te dice, te acuerdas? Pá, no, me acuerdo en la semana, así no me acuerdo exactamente qué día, me dice, creo que dos, tres días antes. ¿Y cómo lo recepcionaste? Yo, más asustado que, no, pero, pero bien, o sea, ese nerviosismo de joven, ¿no? Claro. Pero, pero también, a ver, yo no sabía cómo iba a ser, ¿no?, yo pensé que iba a ser más fácil, ¿no?, pisé la cancha, una emoción, calentamiento, todo, y bien empieza el partido, te das cuenta ya lo que es jugar en primera, jugar en reserva, jugar en sub-17, ¿no?, te das cuenta que es totalmente distinto, la capacidad mental de la gente adulta, la capacidad de velocidad de la gente adulta, me costó mucho, si la primera pelota que perdí ya me puse nervioso, ¿no?, que puede pasar, ¿no?, todo eso que la gente dice que hay que entrar con Chud, es difícil, ¿me entiendes? No, no, claro. Y a mí me hubiese gustado que entrara al partido, o sea, capaz que al estar ganando y que me metan un ratito, ¿no?, te arrancás titulando, como diciendo, con la responsabilidad en el lugar de Cheput, que era la figura del equipo, ¿me entiendes?, a jugar de 10, ¿me entiendes?, que Cheput es gran amigo mío, que siempre me lo recuerda, ¿no?, pero, pero imagínate, pues, para mí era algo nuevo, no sabía cómo manejar los tiempos de un partido, yo podía haber entrado en el segundo tiempo, quizás un ratito, a correr, a chocar, pero arrancar tienes que manejar los tiempos de un partido, o que te ahogas, porque entonces yo no sabía hacer eso todavía, entonces yo pensé que era más fácil, y me agarró así, y tanto que estiré la pierna y me rompí así, sí, ese fue mi agarro número 4, creo, ¿ah?, ya era el cuarto? Ah, ya había tenido, sí, pero yo quería seguir jugando, seguir jugando, yo me desgarré, creo que a los 10, 12 minutos, seguí jugando con un desgarro, seguí jugando, cojeando, sí, porque no quería salir, o sea, no, 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 no quería aguantar hasta el medio tiempo, pero Mosquera se dio cuenta y ya me sacó, pues, ¿no?, y nada, ahí fue, 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 la verdad muy duro, para mí fue, fue, yo dije, bueno, acá no me da más oportunidad, ¿no?, pero uno se va olvidando con el tiempo, después me vino a las elecciones de menores, seguí ahí, seguí ahí creciendo, y donde fue un boom, fueron los bolivarianos, ¿no?, los bolivarianos que exploté, que todo el mundo se ponía a hablar de mí, en Trujillo, todos hablaban de mí, por cómo jugué, pues, para que me otro fui de los mejores, y todos hablaban de mí, entonces, eso fue lo que me levantó nuevamente la, la moral, ahí ya tenía 17 años, y ya de nuevo, he tenido oportunidad, después con 17 años tuve, hice un gol, creo, debuté, debuté, perdón, debuté con gol, hice mi primer gol a los 17, y así, o sea, fueron pasando cosas, ¿no?, nunca se me soltó la mano, y me dijeron, no, este mejor no, no, al contrario, siguieron confiando en mí, y eso fue, fue muy bueno. ¿Eres de ojo duro tú? ¿De ojo duro? O sea, necio, por así decirlo. No, no, de llorar con dificultad, o sea, vos eres de lágrima fácil. No, yo no lloro por nada, yo no lloro por nada. O sea, esa etapa, por ejemplo, no te tocó llorar. No, cuando lloro es porque realmente estoy mal, o sea, no es que yo lloro por cualquier cosa, o lloro de emoción, no, yo lloro cuando realmente estoy arruinado, o sea, y me tocó llorar, sí, de hecho, hay una etapa que no sabe mucho la gente, yo en La Coruña sufrí depresión, yo tuve depresión, entonces, yo lo supe hace unos años, pero yo sufrí depresión, yo era, ni me bañaba, o sea, no dormía, yo llegaba a entrenar sin dormir, dormía media hora, y me iba a entrenar. No te crees. Sí, los doctores venían a grabar pastillas, para dormir, yo trataba de dormir en la tarde, no podía, para mí no sabía que la depresión era eso, era la ansiedad, pero también te genera ansiedad, y sufrí así, grave, por eso también decidirme. Todo el mundo me decía, oye, estás en España, en esa época estaba soltero, tenía 21 años, cobraba bien, estaba en un lindo club, el mejor club de la ciudad, ¿no? Entonces, todo el mundo quería parar con los chicos del club, y yo no salía, no salía, no hacía nada, me quedaba todo el día echado en la cama, o sea, fue trágico. Pero, durante ese momento, ¿no lo sabías? No lo sabía, yo pensé que estaba aburrido, capaz, pero no, yo estaba, y eso que había mil oportunidades para disfrutar, para salir, para, porque daba mucho libre, ¿no? Los jugadores hacían sus cosas, todo, y yo, nada, no quería ver a nadie. ¿Y cuándo lo supiste y cómo lo supiste? Yo creo que porque cuando llegué a Alianza me cambió mucho el semblante, me cambió mucho, veía a mis hijos, ya estaba más tranquilo, ya me sentía más lleno, me sentía vacío en España, y yo creo que ahí ya empecé a equilibrarme un poco más, me equilibré mucho, me sentí más querido, ¿no? En esa época, en España, es que también hay un poco eso que tiene Perú, Así como te critica, también te da mucha calidez, ¿no? Te arropa, te arropa, te hace sentir muy querido, ¿no? Muy deseado por los clubes, todo eso, te sientes nuevo, y allá en Europa son todo lo contrario, todos fríos, ¿no les importa la vida a nadie? Pueden hacer goles, esto no les importa nada, entonces, este, así, entonces, eso fue, es algo que la gente no sabe, ¿no? Lo sabe la gente ahí, la gente muy cercana. Pero es una época en la que te tocó llorar. Sí, 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 ahí sí, ahí sí, porque ya no tenía, ¿sabes? Cuando ya llegas a un punto en que, yo había pasado de todo, ojo, yo había, yo había estado en equipo grande, yo había, había hecho de todo, salía de fiesta, todo, me había desgraciado, yo había hecho todo, llegó a un punto en que, yo no me llenaba nada, era como, no encontraba nada que me llene, como yo estaba así, ¿entiendes? acá, nada, no tenía ganas ni dormir, no me sentía, no me sentía útil, por así decirlo. Fue feo, fue feo, porque esos son los peores, creo yo, porque a veces que tú, no sé, fallece algún familiar, o lo que sea, y tú te desprimes por eso, tienes un motivo, no, yo no tenía el motivo, no tenía ningún motivo. O no lo sabía. O no lo sabía, nunca lo supe, creo que soy bendecido, ¿no? de haber estado en los lugares donde he estado, y me fui a dar cuenta después, ¿no? Sí. Mira, tú no naciste en Brasil, como se piensa a veces, no, naciste en Lima, pero te fuiste a vivir, sí, muy temprano a Brasil. Sí, mi familia, sí. ¿Tú te sientes más, de acá o de allá? No, de acá, de acá, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo amo mucho a Brasil, Portaledo, yo soy ahí, pero me formé ahí toda mi infancia, pero no, yo soy peruano, siempre lo he dicho, yo me considero 100% peruano. ¿Pero viviste ya cuántos años? Pucha, habré vivido nueve años, un poco más. ¿Tienes recuerdos? Sí, claro. ¿Y por ejemplo, ahorita que se te viene a la mente? ¿Qué es Brasil, niñez para ti? Yo me acuerdo que mi papá era entrenador, ¿no? Mi papá era entrenador, se iba mucho por el tema del trabajo, ¿no? Nosotros también, cuando le tocó entrenar equipos de Porto Alegre, lo íbamos a ver, recuerdo mucho que lo íbamos a ver, recuerdo mucho que nos llevaba al parque a entrenar, siempre nos llevaba al parque a entrenar, mi papá fue mi primer entrenador, o sea, o sea, formal, él me formó, por así decirlo. Pero digamos, era entrenador formal, o era entrenador. No, él era entrenador, él fue entrenador, fue entrenador acá en Copa Perú, fue entrenador en segunda, él entrenó ahí en Brasil también, y entrenó en menores también, pero él, él fue mi primer entrenador, o sea, él fue el tipo que a mí me enseñó a parar una pelota, entonces eso es algo que no se sabe a veces, la gente cree que aprende, o aprende jugando fulbito, no, yo aprendí con él, él me enseñaba a parar la pelota, a él, a mí y a mi hermano, entonces, yo creo que aprendí mucho a la técnica, lo aprendí con él, entonces, era algo que yo me acuerdo mucho, de ahí, me acuerdo mucho jugar con mis primos, mis primos están todos allá, peloteábamos mucho, en la calle, ojo, mis primos viven en una favela llamada Alborada, mi papá creció ahí, mi papá nació ahí, y siempre nos llevaba, y así, así crecimos. Mira, ¿tú has vivido en favela? No, yo no he vivido en favela, mi familia sí, mi papá, yo he tenido la suerte de vivir bien, no en todas las comodidades, pero no me faltó nada, nunca nos faltó nada, siempre fuimos trabajadores. Y es verdad lo que dice Wikipedia, que jugaste primero en el Inter, después en el gremio. ¿Sabías que en el 2022, Honda Civic fue el automóvil, de pasajeros, número uno en ventas minoristas, en los Estados Unidos, por sexto año consecutivo? Además, ha aparecido repetidamente, en la lista de Car & Drivers Tempest. Tiene un nivel de reconocida seguridad, a nivel mundial, y esto se puede ver, en cada uno de sus modelos, sobre todo, en el Honda Civic. Sin duda, el Honda Civic, es un verdadero campeón, a nivel automotriz, a nivel mundial. Sí, yo empecé en Inter, con mi hermano. Es como Buia Alianza, ¿no? O sea, por hacer un paralelo. Peor, allá es, todavía, están ahí cerquita, nomás, hasta los estadios, todo es tremendo. Obviamente, acá la rivalidad es igual, la misma rival, pero allá hay más gente todavía, porque más población. Entonces, imagínate, la gente dolía en la calle, Intergremio, todo, yo empecé en Inter, pero en esa época, a mi hermano le fue mejor. Yo tenía déficit de concentración, yo siempre he sufrido déficit de concentración, capaz que un poco de leve, así, no sé si autismo, no sé si déficit de atención, TDA, porque yo no me podía concentrar, a mí me sacaron del equipo, por no mirar al entrenador, cuando estaba hablando, yo estaba haciendo, me acuerdo, hay un pedacito de tierra, así, una canchita de fútbol, empecé a dibujar, así, cuando él estaba hablando, él me miró y me sacó, me dijo que no estaba preparado todavía, a mi hermano le fue mejor, mi hermano fue campeón. Ahí tenía chiquito, tenía nueve años, diez años, chivolo, pero ya te forman desde esa edad, desde esa edad, ya tienen sus equipos armados, ya perfilan todos, claro, me acuerdo que de esa época, habrá llegado a ser futbolista profesional, Andrigo, que bueno, juega en China, y así no sé qué otro jugador habrá llegado de esa época, casi ningún. ¿Pero tu hermano jugaba en Gremio? Mi hermano jugaba en Inter. Ah, y él salía campeón. Él salía campeón, él jugaba. ¿Eres mayor que tú? Un año mayor que yo, sí. Y después yo me fui a Gremio, ¿no? Donde ya... ¿Cómo fue que me voy del Inter al Gremio? de Inter, bueno, me sacaron, me fui a Gremio a probar, ¿no? Y me acuerdo que Gabardo era un entrenador ahí, me fui a probar un día, habían grandes jugadores, un equipazo, o sea, yo siempre era el más chiquito, el más flaquito, y todos ya eran grandes, fuertes, ¿no? Entonces, él vio en mí, que, mejor hizo un gol de chalaca, ¿sí me acuerdo? Que, que él vio en mí y me decía que yo parecía mucho a Nilmar, ya se acuerda mucho a Nilmar y a Alexandre Pato, o sea, que yo tenía como esas, como que parecía ese tipo de jugador, ¿no? Y que él veía mucho potencial en mí, y que, y que, no siempre, los que ya eran grandes, llegaban a ser fuertes profesionales, y sí los que, los que tenían más talento, y, y me, me, me llevó ahí, me hizo, yo me acuerdo que ahí fue donde empecé a ganar mi primera plata, ¿no? Ya le pagan a los chicos, ya muy chicos te pagan tus, te pagan tus, ¿ah, sí? Sí, te pagan tus bonos para ayuda, ayuda en la casa, ¿no? Para que te dan de comer, te dan canastas, te dan todo para que, en ese momento ayudaba mucho a la casa, en ese sentido, y, y, no me acuerdo cuánto la sumé, pero era para mí era, un montón, ¿no? Todo se lo daba de mi mamá, después me tiraba nada de ella, pero, pero, olvídate, cuando eres niño y recibes, para mí eres suyo, cinco soles, tres, tres, pero te dan chimpunes, te dan todo, es una, es una, es una locura, cómo le dan, cómo le ponen atención al tema de los jóvenes, ¿no? Claro. Porque de 50 resulta uno, pero ese uno es lo que te recupera, el centric. te hace ganar, ¿me entiendes? Claro, pero yo veía cada talento ahí, cada talento que, que no lo podía creer, los jugadores que, que quedaron en el camino, ¿ah? Que quedaron en el camino, me acuerdo, hay uno llamaba Luis Felipe, que la rompía, la rompía, era, era una, yo decía, este es Robiño, el futuro, y mira, falleció hace dos años, lo mataron en la favela, y decía, te das cuenta que, que para esos chicos acá en Perú, le das un poco de tensión, pero allá es muy grande el país, hay muchos clubes, hay mucha gente, todo el mundo quiere ser futbolista, o sea, llegan muy pocos, y los que llegan, son los que menos te esperas, que iban a llegar, ¿no? En mi época, que llegó Artur, Danilo, el del Atlético Mineiro, el volante jugó conmigo, ¿no? Jugó conmigo muchos años, y fuimos los que llegamos, los tres, después no llegó ninguno, y eran mucho más destacados, que nosotros en esa época, ¿no? Entonces, este, el fútbol allá de menores, es una cosa, te dan todo, te dan comida, me daban desayuno, almuerzo, cena, todos los días en el club, me la pasaba todo el día en el club, porque nos entrenábamos a una hora y media, nos llevaban todos los días en bus, al Dorado, que era un centro de entrenamiento, y nos regresaban, rezábamos de noche, a comer, todo, por eso estaban todos bien armados, ¿no? Claro, la inversión a veces se confunde con que, la inversión, que puedes hacer para una compra, pero hay también una inversión gigantesca, que es todo, hacia abajo, que es todo, por eso que da gusto cuando inviertes tanto, en la formación, poner ese chico en primera, porque ha sido, siete años de formación, invirtiendo en, él o ellos, que te da gusto ponerlo en el primer equipo, cuando llega un determinado momento, en el que crees que ya está, como para empezar a jugar ahí, sin duda, allá desde chicos ya, tú veías, cantidad de chiquillos, ¿no? Pruebas todos los fines de semana, pruebas y pruebas y pruebas, siempre entraba uno, y ahí sacaban a uno, no es que se quedaban todos, tenían que sacar. Me cambiaron a entrenador, ¿no? Y, y, y me acuerdo que ese entrenador, eh, trajo otros jugadores, y a mí me sacaron, ¿no? A mí me sacaron, me dispensaron, pues así sea, a mí y a dos jugadores más, yo me acuerdo que ese día, ese fue uno de los días que yo era, yo era niño, ¿no? Tenía 12 años, 13 años, y me acuerdo que tomé mi micro, todo, y llamé a Gabardo, le dije, oye, me han dispensado, ¿qué te quiero agradecer por todo? Gracias a ti estaba acá, disfrutado, qué sé qué. Y me decían, no bajes los brazos, sigue, sigue para adelante, tú eres muy bueno, yo si fuera por mí, no te saco nunca, tú eres muy bueno, pero a veces priorizan ganar torneos, a veces, ¿no? ya tenían a unos 5 jugadores atrás, que eran las proyecciones, ¿no? Y bueno, no entré dentro de esas proyecciones, y ahora te cuento por qué, regresé al gremio, y ahí me fui a un equipo llamado San José, ¿ya? San José en español, que fue un equipo que me abrió las puertas, chiquito, ¿no? Jugué, hice campeonatos, muy buenos todos, y mi papá me dice un día, vámonos a Perú, ¿no? Ya no nos alcanzaba el tema económico, teníamos que volver a Perú. Volvieron por ese motivo. Sí, volvimos a Perú por ese motivo, pero mi papá siempre con visión, ¿no? Mi papá decía, lo que no se puede hacer en Brasil, en Perú tienes más facilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, tú agarras la inferior de acá, y traes a 10 chicos de Brasil, de las inferiores, y acá destacan por lo menos 5, ¿por qué? Porque hay mucho, no solamente talento, hay formación, o sea, los chicos de corta edad, ya saben muchos fundamentos, saben muchos temas tácticos, o sea, saben dónde correr, dónde picar, y no paran, mucha intensidad, acá muchas veces confundimos, que a talento con pelota, pisarla, mucho fulbito, pero si vamos a jugar a jugadores de fulbito, hay un montón, acá hay más talento todavía para fulbito, hay jugadores que la pisan, y que te pintan la cara, de acuerdo, pero no es una cosa, otra cosa es pensar en la cancha, tengo que moverme, para liberar el espacio a éste, espacios, en Argentina hay mucho eso, en Chile ahora se ha puesto mucho eso, entonces, en Brasil había mucho eso, y me acuerdo que nos vinimos para acá, y me acuerdo que fui a San Martín, porque era el club que en ese momento era el campeón, o sea, no sé si era campeón, pero venía de campeonar, tenía toda una estructura de menores buenas. ¿2010? Eso fue en el 2011, ¿San Martín campeonó en el 2010? 2011, fue el Maño Ruiz, y me acuerdo que llegué a San Martín, con Macías, y me fue muy bien, o sea, me hacía un montón de goles. O sea, tú llegaste primero a San Martín. San Martín. Ah, mira. Hacía un montón de goles, o sea, en la práctica cinco goles, cuatro goles, destacada de manera, ¿no? En esa época había un buen jugador, Ángelo Arteaga, estaba... Ángelo Arteaga. Sí, sí, había grandes jugadores, y sin embargo yo destacaba mucho. Entonces, pero llegó un día en que me peleé con el entrenador, yo siempre he sido muy favorito en ese sentido. Me peleé con el entrenador. ¿Ya no? No, ya no, ya no, ahora son todos mis amigos. Me peleé con el entrenador, y le digo a mi papá, me quiero ir, vámonos a Cristal. Me fui a Cristal, y me acuerdo que estaba Oblitas, estaba Bimbo, entrenador, Aska, y me recibieron así muy bien, me dijeron, oye, vamos a probarlo, y yo decía, sí, pero yo no traje ropa, denme la ropa para entrenar, porque en gremio, hasta los que vienen de prueba le dan ropa, todo, te visten, cada uno tiene su canasta con sus chimpunes, y en Cristal no, cada uno lleva su ropa. Eso es algo que cambiaron mucho, desde la época que yo llegué, porque yo creo que fue, sinceramente, no afirmando, pero creo que fue desde mi llegada, porque yo dije, no, yo estoy acostumbrado a que me den ropa, y en la San Martín dan ropa, y daban ropa en la San Martín, y en Cristal todavía no daban ropa, y cada uno venía, y tú veías mil colores, en la cancha, chicos con polos rojos, chicos con polos, y yo decía, eso se ve horrible, eso se ve espantoso, deberían dar, por lo menos, una ropa para los de prueba, y una ropa para los chicos, que vayan y celular a su casa, pero un tema de orden, medias buenas, cualquiera de esas medias que se te cae, y yo llegué y no tenía ropa, me tuvieron que dar, me dieron de los que eran más grandes, la reserva, y la reserva no, un poco más chico, pero me quedaba grande, y me acuerdo que en esa época, la figura de Pedrito Aquino, en menores, de Duoliva, que era un fenómeno, por lo que jugaba de Duoliva, y bueno, juega, pero imagínate, llegué así, y en esas prácticas, a Bimbo le encantó, dijo, te quedas conmigo, yo quiero ponerte, que no sé qué me puso, el campeonato de menores, ya la rompí, salí figuras, en ese primer año salí, uno de los mejores jugadores, y ya, como que ya me subieron categoría, ya no jugaba en la 9-6, jugaba en la 9-5, en la 9-4, salí cambio con la 9-4, jugando todos los partidos, yo era, no sé si decirlo, el distinto, ese equipo estaba Loyola, estaba, bueno, un montón de jugadores así, conocidos, entre todo, y jugábamos contra la Oreja, todos esos jugadores, claro, jugué ese partido también, la final, que jugó la Oreja, jugaron todos, y creo que ganamos nosotros, entonces, ya vivía otras cosas, siendo muy chiquito, ya de ahí pasé de frente, al primer equipo, y bueno, para recuadarte un poco, lo de gremio, en el momento que a mí, yo estaba en el PSB, y yo tuve propuestas, pedirme al PAOC, me acuerdo que Raúl, era mi representante en ese momento, Raúl González, y él me dijo que había una posibilidad, pedirme al PAOC, que el presidente me llamó, y yo le dije que no, le dije que no, que no quería, que no quería, y vino una propuesta de gremio, y vino una propuesta en ese momento, de gremio, y por qué, contactaron directamente a mi papá, a mi papá, porque conocía a un conocido allá, al presidente, lo contactó con mi papá, y me vino todo eso a la cabeza, dije, esto dijeron que, esto me votaron, esto dijeron que yo no podía llegar, y, y, eso fue una, una de las grandes, fue un error, no lo considero un acierto, salí a Europa, para irme a un lugar tan competitivo, como Brasil, para volver a Sudamérica, fue algo medio tonto, debí quedarme en Europa, y hacerme carrera en Europa, que a veces la gente cree que Europa es más fácil, que jugar en Brasil, hay niveles en Europa, como Alemania, como esos que si son superiores, pero hay países en Europa, tú llevas a cualquier brasileño, y se pasea, pero son muy caros, entonces el torneo de la ciudad era muy fuerte, y yo me fui, para darle la, o sea, para recordarles, de que, a mí me votaron, a mí me sacaron, y para mí fue como una, ¿me entiendes?, llegar nuevamente, todo el mundo me esperaba en el aeropuerto, los hinchas, fue para mí, llevé cinco años de contrato, llegué como al refuerzo del PSB, y ahí fue donde conocí a, bueno, a Renato Portaluppi, que, que la verdad me, me la puso difícil al principio, ¿no?, teníamos un equipazo, pero, a base de juego, todo me lo gané, empecé a hacer el primer reemplazo con Everton, éramos Everton y yo, entrábamos todos los partidos, ¿no?, Everton ya tenía más tiempo, era un fenómeno, era Luca Barrios, Luan, era, ¿dónde iba a ser titular?, medio complicado, pero entrábamos siempre, éramos el recambio, ¿no?, y yo me estaba haciendo carrera ahí, y, y, y Renato me quería, por eso, bueno, después conocí a otro representante, ¿no?, me hice muy amigo Lucas Barrios, muy amigo íntimo, ¿no?, y, y, ¿en Paraguayo? sí, de Paraguayo Argentino, y Lucas me dice, oye, me voy a Argentino dos Juniors, ¿quieres venirte conmigo?, y yo le dije, no, que voy a ir, no, vente conmigo, tú tienes que estar conmigo, porque, tú eres amigo, tenemos que estar juntos, así que ahí la vamos a romper, que esta que no, que vamos a ser titulares, tienes que jugar, y me decía, tú tienes que ser titular, tienes que jugar, y yo le decía, no, pero como, o sea, acá estoy bien, un equipazo, no, porque tú vienes a jugar Copa América, vienes a jugar eliminatorias, tienes que, tienes que, yo venía de jugar eliminatorias, ya, entonces me decía, tienes que ser titular en algún lado, o sea, y viene la opción de irme a Argentinos Juniors, que no fue para nada buena, no es un club que a mí no me fue, no me gustó, me fui a los 3, 4 meses, pedí para irme, pero fue una experiencia que, que yo creo que cometió muchos errores en mi carrera, decisiones muy malas, muy malas, como salir del PCB, como en ese momento, bueno, salir de gremio, ¿no?, después decirme a Tigres, que fue, de todo buena, pero de Tigres, y decirme rápido a Lobos, o sea, siempre me iba, cuando había el primer conflicto me iba, me iba, me iba, y eso está mal, eso es algo que tengo que aprender a, tuve que aprender a aguantar, ¿no? Mira, qué pasa que lo puedas reconocer ahora, y conocer un poco qué piensas y sientes, ¿no?, de esa etapa que has, que has tenido, igual son decisiones que se toman en el momento, ¿no? Ahora uno las observa y dice, bueno, debíes esto, pero bueno, es difícil en el momento situarte, porque hay sed de revancha a veces, como lo que te pasó en un gremio, muchas cosas que quieres demostrar, quizás que, que te pasaron, y que ahora van a ver, ¿no?, ya Maduro, pero bueno, es parte de, esta última parte quisiera preguntarte, ¿cómo es Beto de la Silva como padre?, que es otra etapa, es otra cosa, ya no es fútbol, no es persona, es vivir para otras personas, y tú has sido padre muy chico, ¿no? Sí, yo fui padre a los 20, 19 para 20, son mis amores, ellos, ellos, es una responsabilidad más, aunque no parezca un hijo siempre, y dos hijos siempre son una responsabilidad, una carga más, o sea, por más que es lo más lindo, uno se siente en el deber de darle siempre lo mejor, ¿no?, y eso también te motiva muchas veces, ¿no?, entonces, este, yo siempre me estabilicé mucho por ellos, ¿no?, el tema hasta de los gastos, tema de todo, mucho por los hijos, porque te das cuenta que a ellos no les puede faltar nada, ¿no?, tienes que darle toda la base para que puedan crecer, entonces, entonces, no, bueno, yo vivo con mi hija, ¿no?, mi hijo lo veo, ahora más seguido, pero yo me vivo en Darma, porque yo no lo puedo ver mucho, pero ya está grande, voy a cumplir 7 años, y mi hija tiene dos, chiquita, pero son lo máximo, son, es algo lindo, es algo que la verdad que a mí me llena de orgullo, de felicidad, ¿no?, ver a mi hija, ahora la llevo al nido, la recojo, me dice, papito, te amo, eso a mí me derrite, mi hijo también viene, me abraza, para mí eso es lo más lindo que hay, lo más puro que hay, y es bonito, es bonito, y bueno, a la gente que todavía no tiene hijos, decirle que es lo más lindo, ¿no?, es una responsabilidad, que hay que estar a la altura, ¿no?, pero que es lo más, ese sentimiento más puro que hay. Saca a veces lo mejor y lo peor de uno también, ¿no? También, saca lo mejor y lo peor de uno, saca también, sí, 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 pero lo más puro, ¿no?, lo más bonito, los momentos también, porque también hay veces que te sacan de quicio, claro, es parte de, ¿no?, mi hija a veces me saca de quicio, pero porque es así, y habla ahí, ¿me entiendes?, y no para, entonces a veces nos saca los dos, a mi esposa de mí nos saca de quicio, pero, pero, no, es lo más lindo que hay. ¿Quién es el que, o es ambas partes? A mí me pasa que mi hija tiene dos años y un mes, por ahí va también con tu hijita, creo que es un poco mayor, ¿no? Dos años y sí es mayor, sí, y por ahí, a veces cuando yo puedo llegar a explotar, y la neta es la que, oye, no, vas tranquilo, o al revés, y al revés, no hay uno que sea siempre así y otro siempre así, es parte del momento, pero a veces te sacan del lugar de comodidad en el que uno quiere estar, ¿no? Sí, y esa es la responsabilidad de la que tú dices. Sí, fíjate que yo no soy muy de explotar, yo me aguanto todo, pero a veces sí, me vienen, como que ya déjame quieto, no me molestes más, porque ella viene y quiere, y quiere esto, y quiere lo otro, pero mi esposa es más, o sea, mi esposa es más, no sé si, no es más paciente que yo, pero sí tiene más, siempre está más con ella también, claro, o sea, todo el tiempo está con ella, yo por ahí a veces me voy a entrenar, trabajo, mi esposa siempre está con ella, entonces ahora empezó con el Anchef, y ahí un poco se, se empieza a liberar, se desintoxica de mi hija, pero de ahí, le voy a sentir la palabra, no voy a hacer que se entienda mal, pero es un poco tener tus tiempos para ti, para ti, entonces, de ahí, si ella se va, yo me quedo con ella, pero le da un poco más de, pero ahora que me vaya a tarma nuevamente, va a ser otra, pero ella es la que siempre está con la bebé, y también la entiendo cuando a veces explota, porque a veces no sé, está cocinando, y la bebé agarra una cuchara de comida y la tira al piso, y tú dices, ¿por qué? y después va limpio, si la bebé ya tira la olla, entonces, la saca de sus casillas, pero bien, es lindo, después ya se te pasa, y te das cuenta que se te va pasando. ¿Eres consentidor? Sí, yo reconto, mi hija a mí me dice, ay, esa, o sea, sí, yo sí, mi hija, con mis hijos, sí, yo soy bien blando, pero también sé decir que no, cuando ya son así cosas extremas, después las cosas así, creo que tuve una infancia muy abierta, a mí me dejaban ser muy niño, equivocarme mucho, entonces, qué buena frase esa, sí, entonces yo dejaba, yo dejo que mis hijos también lo sean, ¿no? porque después ya ellos tomarán su, ¿me entiendes? y a veces, este, no es por nada, pero, pero, no sé, vas a agarrar algo pesado, y te puedes golpear, yo le digo, no lo hagas, te vas a golpear, y después si lo haces cinco veces, golpea, para que aprenda, aprenda con el golpe, ¿me entiendes? a mí me enseñaron así, no, 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 todo el tiempo, ponerlos en una burbuja, no, porque, porque la vida es dura, o sea, después tú le enseñas que siempre van a estar ahí para cuidarte, no, más a mi hija, mi hija sí es un poco más, pero mi hijo yo quiero enseñarle a, a ser un poco más así, más duro, porque, porque me ha tocado, ¿me entiendes? bueno, se le metió ahora en el fútbol, y todo eso, eso de fútbol te da un poco más de, de estrés en ese sentido, te da un poco más de viveza, claro, tampoco lo quiero meter en esos colegios, ¿no? que, que, que tanto, no sé qué sé yo, mucho plebeio, ¿no? yo quiero meterlo donde, donde, donde la gente, lo va a ver otro, va a hacerlo ver otra realidad, ¿no? y esa, esa es la verdad, ¿no? yo, yo veía en el niño, por ahí mi mamá me llevaba a entrenar, o me tocaba agarrar, o me hubiera con mi papá, y veía niños llegando del micro, llegando, cruzando la calle, venían solos, chiquititos, entonces, te da otra realidad, te dices, dices, oye, pues mi hijo ahorita, gracias a Dios le hemos podido dar, eh, una calidad de vida, ¿no? que, que se junta, capaz con gente un poco más, estable en ese sentido económico, por así decirlo, ¿no? pero hay otra realidad también, ¿no? entonces, hay que también saber, este, llevarla. ¿y, y quieres eso para los dos? o sea, que, que, que no dejen de ver esa realidad, en la que, no, yo quiero que sea como esposo, y como yo, porque nosotros somos así, o sea, nosotros no nos ha faltado nada, pero no hemos crecido tampoco, conteniendo todo, y hemos, mi esposo ha trabajado de jovencita, y la gente, muchos dicen, muchos dicen, ah, sí, tele, sí, pero a ver, hay que estar en la tele, claro, hay que llegar a la tele, la tele es un mundo igual de complicado que el fútbol, si no es más, o sea, la tele es bien complicado, bien, entonces, este, y hay mucha competencia, hay mucha, hay mucho, cuando hay en el fútbol, mucha envidia, mucha gente capaz que no es buena, claro, entonces, este, es muy complicado, y a ella le ha costado muchísimo, siempre es el albo de críticas también, entonces, así como de cosas buenas, entonces, este, muy joven ha manejado eso, y creo, quiero que mis hijos también sepan manejar esas situaciones. ¿Y a ella cómo la conociste? Porque fue como que la estabilidad de tu vida, ¿no? Sí, no, ella la conocí. Cambió mucho tu vida a partir de ahí. Sí, sí, no, ella la conocí hace años, ella era mía, mía, éramos patas, ¿no? Así, grupo de amigos, y luego vine a Alianza, ¿no? Y la empecé ya a ver con otros ojos, ¿no? Pero cuando vine a Alianza todavía éramos patas, o sea, no nos hablábamos mucho, y cuando empecé con otros ojos, este, pero me acuerdo una anécdota que, que una vez yo fui a su casa hace años, o sea, estoy hablando hace siete, ocho años, y yo le dije a su abuela que me iba a casar con ella, porque a mí me gustaba, Iván, siempre me gustó, porque no solamente como persona, físicamente me gustaba, entonces, este, yo le dije a su abuela, algún día me voy a casar con tu hija, entonces, este, ella me lo recuerda hasta hoy, cuando yo le digo que no, que mentira, y dice sí, y yo le dije eso, entonces, ¿cómo es, no? Entonces, ya después de pandemia, la pasamos juntos, empezamos a estar ya como, como pareja y todo, y ahí ya, pues, este, el matrimonio y todo eso. ¿Has sido vital para cambiar tu chip de lo futbolístico? Sí, me ayudó mucho, me ayudó mucho, creo que ella trata de hacerme fuerte también en ese sentido, ¿no? Pero, pero creo que más que todo en el tema estabilidad emocional, ¿no? Estabilidad familiar, ¿no? Me ha dado que yo quiero una familia siempre, entonces, hemos formado algo bonito, somos un equipo, nosotros nos apoyamos en todo, entonces, creo que más que ser una pareja, amor, somos como un equipo, ¿no? Queremos, yo quiero lo mejor para ella, quiero lo mejor para mí, eso no pasa. Y se ve, se ve, o sea, es genuino, por tu Instagram, se ve, o sea, se ve genuino, no se ve, no se ve pantalla, exacto, que a veces puede pasar, sí, 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 pero nosotros no, nosotros somos patas, más que solamente una relación de amor, somos patas, somos padres, ¿no? Como yo siempre le digo a ella, nosotros nos deseamos profundamente lo mejor, ¿no? No hay ningún tipo de envidia, no hay ningún tipo de nada, al contrario, ella me tira para adelante lo que pueda, así tenga que negociar mi contrato, lo hace, tiene igualmente yo, ¿ha pasado? No, no ha pasado, no ha pasado, pero siempre me tira bien, tira ahí sus comentarios, ¿no? Pero ella, pero bien, y tenemos la fortuna de tener lindos trabajos también, que nos da mucha adrenalina, y es lindo, estamos viviendo una etapa bonita, ¿no? Pero siempre buscando mejor, ¿no? Mejorar. ¿Y es una gran chef o...? No, ella cocina muy bien, o sea, el tema es que ella me dice, yo estoy hablando con ella, yo le digo, pero cocina como cocina en la casa, porque ella cocina siempre, le gusta cocinar, pero me dice, sí, pero el tema es que en el Perú, hay madres y señoras que cocinan tan bien, ¿no? Tan bien, y nada que oiga, olla de 300 soles, que nada, no, son unas ollas cualquiera, y te cocinan unos platos impresionantes, entonces me dice, imagínate cómo me siento yo, si no lo hago perfecto, y el jurado que no le gusta nada, todavía pucha que me pasé de sal, que esto que no, mi esposo come salado, pero yo, cocina muy bien, no es porque a mí me, no es porque a mí, no es por tirarla bien, yo diría, si cocina mal, oye, pero cocina muy bien, y creo que no le está yendo mal, o sea, le está yendo bastante bien, creo que hasta ahora el primer plato, nomás el pollo ese, casi rompe la mesa, pero lo demás, muy bien, y así le va a seguir yendo bien, le sientas a verla, sí, claro, nos sentamos juntos, nos sentamos juntos, y para que ella ve, ella me dice que vea, pues no, las cosas que hice bien, las cosas que hice mal, la del pollo, sí, me pareció una, dije, cómo vas a hacer eso, o sea, pero bueno, se le fue, pero lo bueno es que ella también es genuina, ella siempre ha demostrado ser una persona, con errores, sin errores, con todo, y eso que creo que la gente la quiere por eso, porque no es fingida, si piensa algo, te lo va a decir, así sea la consecuencia que sea, siempre, no, entonces siempre ha tenido un montón de problemas, capaz, y ha estado siempre en el ojo, y después cosas buenas, porque siempre ha sido genuina, entonces eso creo que hay que valorarlo también, que chévere, Beto, te agradezco, que bueno, hayas elegido el espacio, conversar un poco de, de una crónica de tu vida, más que nada, y conocer algunas cosas que a veces no conocemos, que de hecho, tienen que ver, y no, y no, no las tomamos en cuenta a la hora de hacer una crítica, o a la hora de, de hablar de otra persona, y este espacio es para esto, y te agradezco que hayas venido, la verdad. No, agradecer, agradecer las preguntas también, que la verdad fueron muy, muy bonitas, llegar a, a recordar esos tiempos, que a veces uno se va olvidando, y creo que ha sido un espacio muy bonito, lo he disfrutado, la verdad que a mí me encanta hablar de temas así, del pasado mío, y también que puedo hablarlo con libertad, y no únicamente del presente, y de hoy, porque todo parte de algo, entonces agradecer también por la invitación. No, de nada, no te preocupes, cuando quieras. Beto da Silva estuvo aquí en Cojo y Manco esta cuarta temporada, no se siga, no pierdan los otros capítulos, nos vemos, cuídense mucho, chau chau. Este programa llega gracias al auspicio de, Retabet, Onda. Gracias. 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 Gracias.